seguimos en al verano vivo pendientes de la actualidad conectamos en directo con nuestros corresponsales para saber que se lleva a cabo estas vacaciones empezamos por las casas del pla que novedades tenemos hola antonio por mira te comento a esta hora en las casas del pla está todo bastante tranquilo y siempre he visto una diversas actividades en piscina y playa y una salida en septiembre me informan que en el centro de día hay actividades de última hora adelante no sé si podría ser última hora las actividades de centro de día se planifican con semana interacción pero bueno destacamos karaoke picnic talleres muchas gracias conectamos ahora con nuestro corresponsal en viviendas en consta brava tienen un verano movidito salida a parque acuático talleres de jardinería para sacar provecho a sus terrazas atención pero antonio que no ha acabado bombazo informativo vamos con la exclusiva de ocio pues la verdad es que yo diría de todo menos exclusiva dado que ocio apuesta por actividades inclusivas que ya se desarrollan en la comunidad tales como nordic walking cinema la fresca muchas gracias compañeros por lo que hemos conocido parece que este verano era imprescindible contar con una botella de agua sostenible de esmen ampliamos información sobre este producto en el siguiente public reportaje